María Verónica Perera es doctora en sociología, es argentina y su nombre estuvo en las últimas horas en todos los medios y la conocimos porque fue la científica argentina repatriada número mil, vivió 14 años en los Estados Unidos y regresó a nuestro país. Hablamos con ella. Me fui en el año 99, me fui a estudiar, a hacer mi doctorado a una universidad en Nueva York, la nueva escuela, The New School for Social Research. Me fui con un profundo deseo de estudiar y de formarme afuera del país. ¿Qué es lo que sentías que pasaba acá? Fue una decisión personal, la hubiera hecho de todas maneras. La Argentina en el año 99 estaba por terminar la década neoliberal. El neoliberalismo estaba por entrar en esa crisis tremenda que explotó en el año 2001 y esto se reflejó en mis temas de investigación. Un poco entender y desgranar el neoliberalismo fue mi primer tema de investigación cuando llegué a Nueva York. En los últimos 10 años el país ha nutrido sus instituciones de ciencia y técnica y sus universidades nacionales de una manera que no se hacía antes y eso es muy bueno. La verdad que estas instituciones sean sostenidas no solo financieramente, sino que sean el programa Raíces, por ejemplo, que es el que me ayudó a volver mediante un subsidio de retorno, es una política de Estado. Esto quiere decir que tiene continuidad, más allá de los gobiernos. Entonces creo que este es el modelo para todas las instituciones de ciencia y para las universidades nacionales. El poder tener continuidad a lo largo del tiempo porque la ciencia, la educación superior necesita eso, necesita estabilidad para poder crecer y poder desarrollarse.